¿Los últimos métodos, dijo? Así será. Las paredes serán cuadruplicadas para cerrar todo el sonido exterior. ¿Cuadruplicadas? Eso es algo sorprendente. Hay una sólida lógica para hacerlo cuadruplicado. Sí, la forma de decir cuadro en japonés que significa muerte. No basta con duplicar o triplicar. El sonido solamente puede morir cuando se le cuadruplica. Entiendo. Muere, muere. Muere, muere. ¡No te metas con su trabajo! Yo en verdad lo siento, señor, pero mi hermano es un maleducado. No, déjalo. Es bastante hábil usando sus manos y también clava muy bien las cosas. Su hijo menor no es un niño para nada común, ¿verdad, señora? Me encanta clavar cosas y todo lo que me pidan. Pero qué maravilloso. Entonces vas a ser de mucha ayuda, hija. ¿En serio? Qué bueno. Debe haber sido muy pesado para Obata. Debería llamarle para agradecerle. Por cierto, Soichi me sorprendió mucho. Estuvo ayudando al carpintero con gusto todo el día. ¿Y hasta el carpintero lo felicitó? ¿En serio? Creo que es la primera vez que felicitan a Soichi por algo que hace. El carpintero lo felicitó por la forma en que clavó todo lo que le dijo. Oye, qué alegría. Quizás Soichi se convierta en una mejor persona gracias a esta experiencia. Sí, pero hay algo extraño. Algo no me gusta de ese carpintero. Perfecto. Pues quiero ver cómo quedó la construcción. Ay, querido, ¿por qué no lo haces mañana? Está bien. ¿Pero qué? La ventana está tapada. Milagro. Hoy volviste más temprano. Hola, mamá. Hola, muchacho. Bienvenido a casa. Señor Tagaisu, ¿qué hizo con la ventana? Ay, con la ventana. Es fácil que el sonido atraviese una ventana, así que no hice más que taparla. Ay, ahora esa habitación está completamente insonorizada, como te dije. Y es fácil que el sonido atraviese una ventana y diferente.